Casi llega al término de su embarazo Jessica, una joven crucense que debió afrontar no pocos desafíos para mantenerse con vitalidad y superar problemas de salud durante el proceso gestacional. Tuve anemia, cherichacol y ella encajó, pero no, Marlene siempre estuvo pendiente de mí, el teléfono, el whatsapp, donde me voy a buscar, siempre, no todo bien, cuidándome mucho, la verdad que fue duro, reposo, como para que ella se alimentara, pero no todo salió bien, ya casi ya estoy en la recta final. Un equipo de trabajo que dirigió las acciones integradas a todas las gestantes del territorio, con extremo seguimiento a las de riesgo, posibilitó ratificar por tercer año consecutivo cero muerte materna e infantil en cruces. No tuvimos morbilidad crítica, no tuvimos mortalidad materna, tampoco morbilidad crítica pediátrica, que eso es un buen marcador que traza el programa. Con respecto a problemas genéticos, se diagnosticaron dos malformaciones este año que se interrumpieron en el primer trimestre, además, con estos ultrasonidos de tamizaje del primer trimestre universal, que fue un hidromaquístico y un acaránio, se diagnosticaron. Y no tuvimos ningún nacimiento con malformaciones. Nosotros vemos mensualmente a todas las embarazadas del municipio, cada una de las ginecostetras, y en este año vamos a hacer un chequeo de las semanas 26 hasta las 36 semanas, donde vemos a todas las embarazadas y hacemos una multidisciplinaria viendo con el dietista, con el clínico y con el psicólogo, y las vemos a todas nuevamente. Lo hacemos cada cierto periodo chequeando todas las embarazadas y así valoramos entre todas los riesgos que presentan las embarazadas. Se hace recurrente en el municipio Cienfueguero, al igual que en la provincia, la gestación en edades extremas de la vida, una cuestión que pone en riesgo a no pocas mujeres por las complejas situaciones de salud a las que se exponen ellas y sus futuros hijos. Nosotros tenemos cartada a todas las mujeres el riesgo preconcepcional, que tienen riesgos sobre todo con diabetes, hipertensas, y toda la mayoría que llegan aquí llegan con su tratamiento, pero desean nuevos hijos. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es actuar sobre el riesgo de la paciente, actuar vinculada a la paciente y con un seguimiento estrecho, porque si ellas desean hijos no tenemos ninguna otra solución. Hemos jugado un papel importante y primordial la intersectorialidad del gobierno, de muchos sectores, es decir, de todos los sectores, para apoyarnos a nosotros en este sentido, porque verdaderamente ha constituido un problema. Para que estas pacientes con riesgo ingresen, para que vayan al hospital, para que se hagan los procederes, porque a pesar de que se les expliquen los riesgos, no todas lo perciben ni les interesan. Las áreas más complejas, por supuesto, son las áreas rurales, porque los consultorios urbanos, la mayoría están localizados aquí dentro del casco urbano como tal. Nosotros contamos con 27 consultorios médicos de la familia, con médicos y enfermeras de la familia, más 3 consultorios que no tienen, que son, como se dice, consultorios con servicios de enfermería. En realidad son 30 consultorios. Y bueno, todos están cubiertos con médicos y enfermeras de la familia. Es una de las ventajas también que tenemos y eso también es lo que nos ha favorecido también a que haya un seguimiento adecuado de las pacientes, de estas embarazadas, puérperas y lactantes. De tal suerte, Jessica, como otras embarazadas crucenses, logran un tránsito feliz por esta etapa, la que demanda un extremo seguimiento de los especialistas para mantener en cero la mortalidad materna e infantil en este municipio cienfueguero. Mayelin del Sol, Notisur.